hola bienvenidos a un nuevo vídeo hola ahí está alessandro y la bebé ahí bueno hoy alessandro nos va a decir de qué se trata el vídeo bueno el vídeo de hoy va a ser que voy a bañar por primera vez a la bebé ahí ya le quito los los chongos ve ya la despelucó si hoy la va a bañar alessandro por primera vez la verdad antes no había podido porque la cosita no sé está muy aguadita antes si ahorita si ya está ya no está así demasiado aguadita y por eso hoy se animó alessandro bañarla y bueno él ya él ha visto como es que como es que yo la baño y todo eso como preparó las cosas a ver si a él se le quedó bueno hoy todo lo va a hacer él yo solo voy a estar viendo y pues si no se recuerda algo bueno entonces como no se puede sacar a la bebé así desnudita dijo bañándose y queremos que ustedes vean si a la bebé le va a gustar no a ella le gusta bastante bañarse ella no llora ni nada verdad de primerito de primerito si lloraba bueno entonces como les dije como queremos que ustedes miren qué reacción va a tener la bebé de que no la bañe yo le vamos a poner su trajecito de baño miren aquí está esta hermosura miren así es el trajecito de baño de la bebé y aquí tiene unos como broches y miren de atrás como es bueno alessandro si la va a bañar con este traje de baño hay que le lave las piernitas y la cabecita bueno y después lo voy a quitar yo y el último la voy a terminar de bañar para que siempre es bueno que él también aprenda a bañar bueno algunas personas no les gusta porque como dicen que es niña también pero este a veces sí como les digo es bueno porque digamos así que yo tuviera si alguna emergencia y tenga que salir y le tenga que dejar a la bebé pues él ya sabe lo que tiene que hacer pero bueno entonces vamos a comenzar yo no sé qué va a hacer primero alessandro a calentar el agua bueno ahorita vamos a acompañar a dejar a la bebé ahí a costadita y vamos a acompañar a alessandro a poner el agua el agua así el agua está espera que caliente en eso bueno traje la cubeta ya para estar en eso voy a buscar la ropita y la toalla de la bebé miren la bebé es feliz bueno alessandro ya buscó la ropa miren dónde la tiene que la tiene a un ladito en todo pero bueno ya le lo que me gustó los calcetines camiseta si la primera vez le compré unas ese es el boy no si le compré unas que tenía así como como zig zag no sé cómo tiene en el cuello pero ya no encontré de esas y el la licrita el pantaloncito y sus toallitas esos pañales para la pacha o para liberar la boquita y este va a ser para secarla donde en la toalla no puede bien ver así es los pies en medio de los dedos las orejitas así como está gordita cómo se le hace va si así es vamos a proceder a ponerle el que el que se baña ajá todavía no todavía no no yo cuando ya tengo lista el agua allá ajá bueno ahí le quito toda la ropa porque ahorita como les dije no la vamos a bañar no la vamos a bañar desnudita así como la baño yo porque no se va a poder grabar por eso le vamos a poner el trajecito de baño pero lo que hago es hasta que ya tengo lista el agua ajá ya en el baño ahí sí le quito la ropa y bueno entonces vamos a ir a ver primero el agua si ya está y si ya está la vamos ahí también allí está la bañera alessandro en la bañera dice que la va a bañar porque le da cosa tenerla así ajá él va a usar la bañera la que le regaló este su mamá la bebé la abuelita ahí la va a usar alessandro entonces vamos a ir ahorita a ver el agua pero ya el agua está hirviendo ya casi va a hervir ahorita ya le puso agua allí en la cubeta ahí tienes cuidado con el vapor por favor ah ya ahí está bien voy a ver voy a ver ah sí ahí está bien ajá entonces deberíamos echarle más agua más agua fría ok no más agua fría para usar también esa vez al resto ajá entonces le echo todo y le pongo más fría ajá y ahí la vas tanteando también porque ahorita ya no va a haber agua caliente ajá y ya bueno entonces ahorita sí que ya tenemos lista el agua la llevamos para el baño y ahí sí le vamos a quitar la ropita tiene ahí lista el agua alessandro ya puso ahí la bañera ahorita le faltan los jabones ajá y le falta el shampoo sí porque ese jaboncito solo es para el cuerpecito y ahí está su shampoo hoy sí le vamos a ir a poner el trajecito de baño a la bebé y ya miren la bebé cómo se ve con su trajecito hola mami dale la vueltecita para que miren cómo le queda de atrás hace mucho cuesta ay agárrala bien así es como le quedó su trajecito de baño la primera vez que le ponemos traje de baño no le habíamos puesto pero sí le queda bonito bonito bueno entonces ahorita se va a ir a alessandro a bañar a la bebé bueno vamos a empezar mi bolsito ay yo siento que cuesta más bañarla así en la bañera uno cuando la bañan bañada tiene que estar en alto por lo menos en un banco ay pero da miedo como ella se mueve si mejor allí yo por eso solo cuando me baño antes que ella si la baño allí ah que rica mamá para no mojarme pero cuando no la baño la baño los brazos también me quito el reloj porque para no lastimarlo ay échale despacio un poquito Ale le va a entrar en los oíditos no mamá bien también con eso mamá si un poquito quiere porque echa mucha espuma si a ella le gusta bañarse miren no llora ahí tenés cuidado que no le vaya a entrar agüita para lavarle la cabecita yo la puesto un poquito un poquito ajá para que el agua se le vaya para atrás y no para la carita ay mami pero no le eches así así mucha le echas solo con la mano échale como así con lo que agarre tu mano ajá ajá si si pero más atrás y lo de atrás se lo traes para adelante y se lo sacas así y así eso vale bien la cabecita ya ya me lo de la espalda jajaja 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 mucha agua le echas a Alessandro no es bueno para bañar a la bebé jajaja 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 de quitar el agua este el jabón de la cabecita vaya que no llora porque imagínate si estuviera llorando ya me hubiera morrido jajaja ojalá si se lo paso ah no si después le pasas la mano bien bien ahí tiene su su pachetecito pero casi no lo uso me gusta más pasarle bien la manita en todo el cuerpecito ay la espaldita le da cosa si ella tiene muchas cosquillas levanta así la espaldita le da así bueno y así es como Alessandro baña la bebé y como les dije ayer la iba a bañar solo así para donde tiene descubierto pues la voy a terminar de bañar yo bueno entonces seguimos al ratito cuando la bebé ya esté bañadita y Alessandro la esté cambiando secándole los grandes dedones sí porque ahí queda bien húmedo que le queda agüita por eso uso ese otro trapito para secarla bien aquí tengo la toalla esta es la toalla con la que la envolvimos para traerla para acá para la cama y aquí con esta toalla pues la secamos un poco como es un poquito gruesa no se puede secar así como los piecitos se puede meter así en los dedos ajá en las manitas así en medio del cuello ajá ahí como ya está gordita ahí le queda también húmedo ahí le secamos bien y le pusimos su polvito y a la ropita le pusimos su perfumito yo lo que hago es antes de ponérsela le echo así por encimita la ropa no se lo he hecho ahí está el perfumito no se lo he hecho ya cuando ella lo tiene puesto bueno y así es como quedó la bebé ahorita solo falta que asentarle los colochos hay que peinarla y lista ya está la bebé muy guapa miren como quedó más los colochos su pelito ya se le agarra bien ahí como estornuda la bebé nunca le voy a dejar de decir tiene mi estornudo bueno entonces ya así es como quedó la bebé ahorita mi turno cargarla y darle pecho y se queda dormidita después del baño bueno aquí los vamos a dejar con este video espero que les guste y ahí pueden comentar qué tal hizo qué tal estuvo el baño si lo hizo bien Alessandro pero ahí va a estar aprendiendo bueno entonces nos vemos en un próximo video adiós vamos a ver